Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Geoeconomía y Finanzas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del mercado de la plata, el segundo de los metales preciosos que en estas últimas semanas nos ha dado unos días de auténtica montaña rusa, con subidas hasta romper la tendencia bajista de 12 largos años y bajadas que todavía la mantienen por encima de la línea de tendencia bajista. En el vídeo de hoy vamos a analizar el comportamiento que puede seguir el segundo de los metales preciosos en los próximos meses y en los próximos años. Y sin más dilación, empezamos. Like, suscríbete y comparte si te gustan estos contenidos. Primero de todo, vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con la plata. La producción de plata no ha servido en los últimos años para cubrir la demanda, de ahí que el mercado se encuentre en una situación de déficit. No obstante, eso no quiere decir que el mundo se pare, eso no quiere decir que no haya plata disponible para satisfacer las necesidades industriales. ¿Qué se hacía entonces? Se tiraba de las reservas de plata, se tiraba de las bóvedas de plata, con las cuales satisfacer los deseos de los inversores y también los deseos de las empresas que devoraban plata. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Pues que las bóvedas caen. Y aquí nos lo dice en esta cuenta Fantasma Oriental. Las bóvedas de plata cayeron por debajo de 700 toneladas por primera vez desde el año 2020. Es decir, mientras el precio de la plata rompe la línea de tendencia bajista histórica, las reservas de plata se encuentran constantemente disminuyendo. Y esta combinación de elementos es lo que ha dado lugar en estos últimos años a ese fenómeno llamado Silver Squeeze. Ese conjunto de inversores que apuestan por una contracción rápida en el precio de la plata, por una subida espectacular parabólica como consecuencia de una fuerte escasez del metal. Vamos a ver brevemente qué está pasando en estos momentos con el precio de la plata y luego vamos a analizar algunas métricas, algunos ratios. Os grabo este vídeo 12 de junio por la mañana y tenemos una ligera, muy tímida subida en el precio del metal plateado que se encuentra en 27,35 euros, solo que es lo mismo 29,41 dólares. Unos niveles impensables hace apenas unos meses y para ello vamos a irnos al gráfico de 6 meses donde podemos contemplar como el precio de la plata en ese periodo ha subido más de un 27%. Estábamos estancados en niveles en torno a los 22 dólares y ahora hemos roto la línea de tendencia bajista y ya nos alzamos por encima de los 29. Sin embargo, en estos últimos días hemos visto una tendencia un poco bajista. Se ha apagado el furor alcista que hemos visto en las últimas semanas y es que la plata ha llegado a coquetear con romper el nivel de los 32,50 dólares. Una vez rompa ese nivel, cosa que hará, probablemente se dirija a los 35 y de ahí a los 40 y 50 dólares. Y será una vez rompa los 32,50 cuando el mercado pose sus ojos en los mineros de plata y si quieres escuchar algunas opciones interesantes y atractivas de inversión en ese sentido en el ámbito de los mineros de plata, quédate hasta el final del vídeo y te voy a contar tres. Nada de lo que cuento es un consejo de inversión. Por cierto, recordarte que si te gusta este vídeo, like, suscríbete y comparte. Y si quieres algún nombre más de mineros de plata, pónmelo en los comentarios. Vamos a ver este otro gráfico que es también muy interesante. La relación oro-plata. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el número de onzas de plata que es necesario para comprar una onza de oro. Tenemos aquí el gráfico a cinco años. Bueno, primero de todo, si nos vamos a una relación histórica, y por histórica quiero decir la que ha habido siempre entre el oro y la plata a lo largo de los tiempos, lo que vamos a ver es que a lo largo y ancho del mundo esa relación ha sido de entorno a 15 a 1. Este gráfico nos llega solo hasta los años 70. Pero si nos vamos al medievo, a la época de los romanos y demás, lo que vemos es que la relación de oro-plata, la relación de monedas de plata necesarias para igualar en valor a una onza de oro era de 12 a 1, de 15 a 1, dependiendo de los imperios, dependiendo del tiempo, dependiendo de las diferentes épocas históricas. ¿Qué es lo que pasa? Que en tiempos más recientes, esa relación de 15 a 1 se ha ido agrandando. La plata ha perdido cierto valor frente al oro. Por ejemplo, eso es algo que señala Seydin Amus en su libro El Patrón Bitcoin, donde critica bastante el papel de la plata como metal monetario, ya que ha ido retrocediendo, ha ido perdiendo posiciones frente al oro a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos este ratio, el ratio oro-plata, el número de onzas de plata necesarias para igualar en valor a una onza de oro, donde vemos como esos valores de en torno a 15, ¿vale? Aquí los tenemos, 15 concretamente, solamente fueron alcanzados el 8 de enero de 1980, en plena efervescencia del fenómeno de los hermanos Hunt, que estaban acaparando plata para así disparar el precio de la onza. Pues ahí sí que se llegó a alcanzar un ratio de 15 onzas de plata iguales a una onza de oro. Y aquí tenemos el máximo histórico real en el precio de la plata que hemos visto, ¿vale? En 1980. ¿Por qué digo que ese es el máximo histórico real si el precio fue de 50 dólares? Pues porque si ajustamos a la inflación esos 50 dólares, lo que tenemos es un precio de la onza de plata de casi... A ver si lo consigo atrapar. Vamos a ver que esto tiene su maña. Ahí está. De 144,07 dólares, ¿vale? Ese sería el máximo histórico real que superaría con creces los niveles alcanzados en 2011, que fueron de casi 50 dólares y que ajustados a la inflación serían de, vamos a ver si lo atrapo por aquí, serían de en torno a, bueno, 60 y algo dólares, ¿de acuerdo? Por cierto, si quieres ver esta información, enterarte de ello antes de que lo traiga aquí al canal, pues sígueme en Twitter. Tienes el enlace en el comentario fijado de este vídeo y también puedes echar ojo a los libros del canal, como por ejemplo Gran Reinicio, que explica la gran transformación que vamos a vivir en próximos años a nivel político y económico y Colapso Mundial, el fin del mundo tal y como lo conocemos, el apocalipsis del mundo conocido. Ojo, no el apocalipsis del mundo físico. Te dejo en la descripción y el comentario fijado del vídeo enlace a los libros del canal. Y seguimos. Estamos en un mundo muy absurdo, un mundo muy absurdo donde criptomonedas meme siguen subiendo de precio. Por cierto, si quieres que saque un libro, si quieres que saque un manual sobre cómo invertir en oro, plata y criptomonedas, pónmelo en los comentarios. Y ya sin más dilación, vamos a ver qué empresas pueden verse favorecidas en este rally de la plata. Y bueno, vamos a hablar ahora de compañías mineras, de acciones mineras de oro y plata. En este vídeo me estoy centrando principalmente en la plata. Tal vez os hagáis una pregunta. ¿No es mejor comprar directamente oro? ¿No es mejor comprar directamente plata en lugar de exponerse a unas acciones, a unas empresas que no sabemos a ciencia cierta si se moverán hacia el norte o hacia el sur? Comprar directamente el metal precioso es una opción tremendamente válida. Pero si quieres arriesgar un poco más, si quieres ganar un poco más, si quieres especular un poco más, tendrás que echar ojo al mundo de la minería de estos metales preciosos. Y aquí en pantalla tienes esta gráfica, Etabi Costa de Crescat Capital. ¿Qué es lo que puedes ver aquí? Aquí puedes ver el comportamiento de las acciones mineras frente al precio del oro. Y vemos cómo las acciones mineras han sido tremendamente maltratadas en estos últimos años. Se han visto sometidas a un fuerte mercado bajista que una vez los metales preciosos han roto su racha bajista, van a cambiar de dirección. Las mineras van a subir y lo van a hacer con mucha más fuerza. ¿Por qué? Pues porque estas empresas operan apalancadas. Porque estas empresas han visto una huida tremenda por parte de los accionistas. Y en el momento en que el viento cambie de dirección, en el momento en que el viento sople fuerte, pero del otro lado, este capital que ha huido en los últimos años va a volver y de hecho va a entrar muchísimo más capital. ¿Por qué invertir también en empresas mineras? Pues porque estas compañías operan apalancadas. Y con la subida de los precios del oro y la plata, las ganancias que pueden tener serán descomunales. Y sin más dirección voy a comentarte mis tres acciones favoritas de oro y plata de minería. Vamos con la número uno que es Outcroft Silver & Gold. ¿Por qué me gusta Outcroft Silver & Gold? Están ahora mismo explorando un proyecto minero en Santa Ana, Colombia. Un proyecto muy prometedor. Y hay que tener en cuenta que con la subida reciente en el precio de la plata, las acciones se han disparado, han subido desde mínimos. ¿Cuál es la barrera a superar por parte de Outcroft Silver & Gold? Los 0,30 dólares canadienses. En estos momentos hablamos de una compañía con una capitalización de mercado de apenas 70 millones de dólares canadienses. Es decir, una cifra ridícula que no llegaría ni a 50 millones de euros. Esta empresa tiene un poderío para multiplicar varias veces el valor de su acción. Ojo, no es un consejo de inversión. Y debes tener en cuenta que es un proyecto bastante riesgoso. Si nos vamos al gráfico de 5 años, podemos ver cómo en el rally alcista que tuvo la plata en el año 2020, un rally por cierto muy tímido, muy discreto, estas acciones llegaron a estar cotizadas en 0,80 dólares canadienses. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es la siguiente. Hemos visto en las últimas semanas cómo el precio de la plata ha subido y ha subido con fuerza y eso ha provocado que acciones como las de Outcroft Silver & Gold también hayan subido y lo hayan hecho con bastante poderío. Entonces, si la plata supera por ejemplo los 32,5 dólares, este tipo de acciones como Outcroft Silver van a volar, se van a disparar y probablemente las veamos en 0,40 o 0,50 una vez llegue a niveles de 35 dólares. No nos estamos yendo tampoco muy lejos. Otra empresa que me gusta, me parece interesante es GR Silver Mining, de también pequeña capitalización de mercado, 59 millones, solo 59 millones. Vemos cómo en los últimos años ha tenido un comportamiento bastante positivo y ha tenido un crecimiento muy intenso. Los máximos también en la misma época que los tuvo Outcroft Silver, en este caso de 0,86 dólares canadienses, ahora mismo en 0,19. Cotiza con una corrección mayor, pero también con un potencial mucho más fuerte en cuanto a su recuperación. Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que estas empresas están directamente relacionadas con el precio de la onza de plata y si vemos la onza por encima de 32,50, por encima de 35, por encima de 40 dólares, con el apalancamiento que tienen estas pequeñas empresas el precio de la acción puede volar. Puede comportarse como una altcoin de pequeña capitalización. Ya si queréis iros a las micro caps más diminutas y más minúsculas, tenemos aquí a esto. Tenemos a Pantera Silver, que no llega siquiera a 5 millones de dólares canadienses en capitalización de mercado y que ha tenido en los seis últimos meses una recuperación del 55%. Esta sería la apuesta más especulativa de las cuales estoy nombrando en este vídeo y hay que tener en cuenta que tenéis que valorar el riesgo, pero si hacéis una pequeña asignación de capital puede ser que os dé bastante X en caso de que el precio de la plata suba en próximos años y yo sinceramente creo que se están dando todas las papeletas para que la plata suba de precio y lo haga con fuerza. Hay mucha más demanda por la vía industrial. Pensad en toda la transición energética, pensad en el auge del coche eléctrico, también en el auge del coche autónomo. Hay mucha más demanda también por vía de la inteligencia artificial y mientras esto ocurre se alcanza el pico de producción en las minas, se van drenando las reservas de plata que han permitido reciclar la plata en estos últimos años y tenemos un cóctel de factores que pueden elevar los precios del metal. Sí es cierto, los bancos de inversión intentan manipular a la baja el precio, pero luego tenemos por otro lado a Asia que intenta subir el precio, de manera que estamos viendo una lucha geopolítica entre aquellos que intentan elevar y disminuir los precios de los metales preciosos. Antaño no había ningún tipo de lucha geopolítica, simplemente teníamos a los bancos de inversión intentando suprimir el precio y ojo que no siempre lo conseguían porque en 2011 se vivieron máximos históricos en el oro y en la plata, pero ahora no solamente tenemos esa inercia que hace subir al oro y la plata, sino que también tenemos fuerzas geopolíticas, en este caso en Asia, que intentan elevar los precios de los metales preciosos.